Buenas tardes amigos. Este es un mensaje para las amigas. Chicas, ya formé los grupos, pero lo que había sido una idea inicial de tener solamente 50 mujeres no se pudo, porque recibí más de 120 solicitudes. Entonces, formé cuatro grupos por edades. Por favor, voy a publicar la lista en breve. Revisa la lista. Las mujeres que aparecen subrayadas en rojo es porque todavía falta entregarme información. Información sobre su edad o su correo electrónico o el WhatsApp. Las mujeres que quedaron fuera de la lista es porque no lo pude ver su mensaje, porque como fueron tantos y en diferentes vías, tal vez se me quedó uno u otro fuera. Si ese es tu caso, por favor, escríbeme al WhatsApp 809-710-2231 o a mi correo electrónico Wendy con Y, Elizabeth con Z y T H Santos arroba gmail punto com. Recuerda que necesito tu nombre completo, tu edad, el correo electrónico y el teléfono celular donde tienes el WhatsApp. Espero que este proyecto sea todo un éxito. Yo tengo ahora que introducir cada número en mi celular, o sea que me va a tomar unos días, pero la semana que viene nos estaremos comunicando. Nada, que tengan una feliz tarde y hablamos después. Bye, bye.